Nuestro lugar virtual de trabajo. La nueva dinámica que se vive en el mundo y en las organizaciones requiere que estemos siempre preparados para enfrentar los retos que se presenten. El esquema de trabajo híbrido ha llegado para quedarse. Ahora, en lugar de encontrarnos en la oficina y comentar temas en común, lo hacemos a través de una plataforma digital que nos permite tener una nueva forma de comunicarnos. Nuestras interacciones son a la distancia, pero seguimos estando cerca. Con Surface y Microsoft Teams, mantén el contacto con tus colegas, comparte archivos de manera ágil, agenda una reunión desde el calendario de Teams. De este modo, la comunicación fluye rompiendo las barreras del espacio. A través de videollamadas con una excelente calidad de imagen y sonido, puedes compartir con tu equipo tu sentir, reaccionando en tiempo real a la presentación y o conversación a través de aplausos o un me gusta. Realiza aportaciones en orden levantando la mano durante la sesión y aprovecha para crear, modificar, subir y compartir archivos tan fácil como abrir el chat y saludar. Que el estar en un lugar diferente al de tus colegas no te detenga. Mantente siempre comunicado y al día con tus actividades. Ve más allá de la comunicación tradicional. Elige Teams, elige Surface, elige el futuro.